Esta noche, Xochitl Galvez no dormirá en su domicilio por razones de seguridad, debido a que Morena reveló su ubicación, la ubicación de su casa. Xochitl pasará la noche en uno de los tantos hogares que le abrieron la puerta. Le sobran invitaciones, dice. La virtual candidata presidencial de oposición defendió la legalidad de su residencia. No tiene irregularidades, como denuncian Morena y el exalcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo. Las supuestas denuncias en torno a irregularidades son muestras de que en Morena están apanicados y muertos de miedo. Xochitl denuncia acoso político. Yo me voy a dormir en una para ir entrenando por las dudas, porque no les creo nada. Me voy a dormir una de las tantas casas que me abrieron el día de hoy. ¿A dónde? Pues estoy escogiendo porque son demasiadas invitaciones. Yo se los vuelvo a decir. O sea, sacan, tratan de tiznar, de ensuciar. O sea, esa casa cumple con el uso de suelo. Pasó por un notario, pasó por un crédito bancario, pasó por un registro público de la propiedad. Es legal. Mi casa es legal. Lo que pasa es que me tienen miedo. Quien engineering es lo que pasa es que me aku sirve de такую a la cara. Lo que pasa es que me estoy enlazando por todas las dudas.